Y está el secretario de la Comisión Instructora del Congreso, el diputado Hugo Fernández Bernal. Entonces, diputado, hoy no se tocó el asunto. Nos decía puntualmente nuestro compañero Javier Salas que apenas está analizando el asunto y podría tocarse el asunto el próximo viernes, diputado. Gracias por aceptar la llamada para el público del 88.9. Claro, Rantel. Muy buenas tardes, poesías. Es un asunto, pues, por demás, delicado, pero que estamos atendiendo. Pero, falta, como bien diste la información, falta que ratifique la Fiscalía y turnarlo a las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales junto con la de Gobernación y después tocará la comisión que yo formo parte, que es la instructora. Aunque hay que comentar que es un asunto que yo veo, acelere, veo, y sin ser investigador ni más nada, más que viendo la información periodística, inclusive de parte de los propios familiares que no reconocen aún los restos del periodista. Tienen también acusaciones por dichos que dicen, que dijo, que dio la orden. Bueno, entonces, también debe de preocuparnos todo esto porque el pueblo de Veracruz quiere justicia, pero no justicia al vapor o buscar culpables a la vuelta de la esquina para poder satisfacer esta demanda que cleman los ciudadanos de tener una mejor procuración de justicia. Entonces, es un asunto que yo tengo que analizar. No tan acelerado el asunto. Así es. Fíjese, diputado, que hace algunos instantes platicamos con el abogado defensor del alcalde de Medellín, el papá, Sergio Baca Betancourt, y nos decía que se pudieran desechar algunas pruebas que han presentado en este caso la Fiscalía porque ve que hay golpes en el que ha declarado, en este caso del señor Noé Clemente Rodríguez cuando hizo su declaración. Sí, siempre que hay eventos que creo que hay que analizar muy bien jurídicamente y pues este es uno de tantos casos que no se han resuelto y es el caso de periodistas, pero cuántos desaparecidos tenemos en el Estado y en el país que ni siquiera sabemos y viven todavía. Entonces, creo que hay que perfeccionar mucho esto y no dejarse presionar por cualquier situación ajena que realmente haga que la impartición de justicia no sea correcta, porque yo creo que sería por parte de la autoridad competente fabricar a un culpable y por otro lado los restos de algún ser humano que ni siquiera correspondan a la persona que se está buscando, pues también sería muy grave, ¿no? Entonces, creo que hay que tener los pies firmes, buscar que las cosas se hagan bien y no acelerarnos para no cometer errores que al rato lamentemos todos. Diputado, le agradezco muchísimo que se haya reportado para los micrófonos del 88.9 en UNI Noticias. Entonces, hasta que se ratifique y se vaya a comisiones unidas, tanto de gobernación como de justicia y puntos constitucionales, se estará analizando este juicio de procedencia o de desafuero contra el alcalde de Medellín. Así es, Ranceps. Qué gusto saludarte y estamos en pendientes. Muchas gracias, diputado. Gracias. Sí, hasta luego. Al secretario de la Comisión Instructora, al diputado Hugo Fernández Bernal.